hola hola qué tal bienvenidísimos a un nuevo vídeo de su canal el garden natural life garden natural life garden natural life bueno como pueden ver el día de hoy los saludo muy feliz muy contenta en mi jardín y bueno en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca del sedum palmeri pues no sé si recuerden si no recuerdan no se afanen porque les voy a dejar el link del vídeo hace un tiempo hice el trasplante de un sedum palmeri y bueno no se imaginan no se imaginan cómo está esta planta en realidad tengo dos ubicados en diferentes zonas con diferentes iluminaciones y la diferencia es bastante notoria entonces quiero hablarles acerca de esto quiero mostrarles las dos plantas para que ustedes miren cómo se ve más bonito y bueno no voy a hablar más vamos a comenzar y voy a mostrarles y voy a darles los consejos los tips que yo uso para mantenerlos así de lindos a cada uno de ellos entonces bienvenidos y muchas gracias por el apoyo recibido día a día y vamos a comenzar y señoras y señores con ustedes mi sedum palmeri y y con ustedes pancho hola pancho no puede faltar pancho mi acompañante siempre en los vídeos bueno miren como les dije en la introducción estos son los dos sedum palmeri que tengo entonces como pueden ver su diferencia es bastante notoria miren la planta es la misma ustedes me van a decir no pero esa planta es diferente no va a ser esta pues sí es la misma entonces vamos a comenzar hablando acerca de la iluminación y para eso quiero mostrarles específicamente donde tengo cada planta para que ustedes entiendan mejor esta explicación la iluminación juega un papel fundamental en el crecimiento y forma de nuestras plantas como pueden ver en esta parte esta planta la tengo en una zona donde no le da directamente al sol por eso quiero mostrarles específicamente donde la tengo miren esta la tengo al lado de mis begonias y ella está protegida miren por este plástico que está atrás vean me hago un poquito más lejos y de allá del otro lado no le llega directamente el sol entonces miren a ella le da bastante iluminación eso sí pero no directamente el sol entonces muy importante el lugar donde tengamos nuestras plantas va a depender muchísimo de cómo se forme nuestra planta de cómo sean sus hojas de si son esponjadas o no entonces uno de los grandes factores para el buen crecimiento de esta planta es una buena iluminación ahora vamos a mostrarles la otra planta para que ustedes miren dónde la tengo igual vamos vamos les muestro miren la otra planta la tengo en esta parte si venga les muestro de este lado para que ustedes vean muy bien miren ella no está cubierta por ningún caucho entonces en la mañana ella recibe directamente el sol sus racimos sus hojitas reciben el sol directo completamente en la mañana y en la tarde aunque está protegido con polisombra también le llega directamente el sol entonces si ven si ven lo que les hablo acerca de la iluminación si es que si ustedes quieren tener una planta frondosa como la otra no la dejen directamente al sol si la quieren con sus racimos más pequeñitos déjenla directamente al sol si ven ahí están los dos ejemplos específicos bueno como se pudieron dar cuenta la iluminación mejor dicho afecta completamente el crecimiento de una planta si ustedes me preguntan cuál es mi favorita obviamente me iría por esta porque es que miren esa preciosidad yo la verdad no me imaginé que esta planta se me fuera a volver así porque cuando la trasplante era así así mismito y miren cómo se me ha vuelto divina entonces como sus formaciones son diferentes entonces sus cuidados también cambian un poquito bueno el riego es diferente ya que como esta la tengo directamente con el sol entonces ésta se reseca más necesita un riego más continuo por lo contrario de ésta está como no está directamente con el sol entonces ella guarda bastante la humedad entonces ésta la estoy regando más o menos dos veces a la semana y ésta la estoy regando día por medio miren por ejemplo su sustrato ya está bastante seco entonces miren otra característica es la esponjosidad de cada planta vean vean esa diferencia con sol directo sin sol directo si ven o sea el sustrato es el mismo el sustrato que yo utilizo como ustedes saben es tierra negra acerrín o cáscaras de huevo así como drenaje nada más cada cuánto las abono no realmente usis para serles sincera desde que tengo estas plantas no las he abonado entonces en mi caso no las he abonado ustedes me dirán no puede ser pero si es verdad como es un esta es una variedad de suculentas entonces no ella simplemente se dedican a crecer desde que les guste el sustrato que se sientan bien ellas se dedican a crecer muy hermosas miren ésta me va a empezar a florecer y ésta va un poquito más adelantada bueno qué más les cuento su reproducción su reproducción es muy sencilla incluso si usted agarra un gajito lo bota al piso ese de una vez va a enraizar porque como es una suculenta entonces el enraizamiento de las suculentas es bastante rápido bastante fácil me parece a mí ya a mí me parece así entonces no esta planta es espectacular perfecta para cubrir espacios imagínense tener esto en una materia enorme o en un prado donde no tenga directamente el sol como para cubrir el suelo que se vea bonito se vería muy 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 hermoso vean miren esta preciosidad realmente esta es de las suculentas que tienen pocos cuidados y son hermosas porque básicamente a ellas no hay que hacerles podas a ellas no hay que abonarlas en mi caso no las abono porque puede que ustedes me digan no eso es mentira las suculentas necesitan abonado pues en mi caso no ninguna de mis suculentas las he abonado y así están muy muy lindas no son delicadas para la plaga nada a ellas no se les prende ningún tipo de plaga por lo menos a mí nada no he presentado ningún problema de pudrición entonces la planta es una maravilla si ustedes quieren empezar con sus jardines no olviden tener un sedum palmeri porque no necesita muchos cuidados es hermosa es divina y su crecimiento es rápido en mi caso ha sido rápido porque que hace que yo tenía esta planta así miren más chiquitica que esta y miren y miren es que está así de esa forma también es muy linda si bien entonces esta también es una suculenta que al estar directamente con el sol ella no se quema si ella resiste muy bien le va muy bien solo que su forma es diferente pero no no la afecta para nada ya es únicamente cuestión de gustos por eso yo quise tener de las dos clases pero ya saben cuál es mi preferencia esta pero para poner en patios obviamente así miren qué divinura esta necesito hacerle trasplante miren porque esa tierra ya está bastante apretada entonces bueno eso lo estaremos haciendo próximamente y bueno esto era lo que les quería compartir acerca de este sedum palmeri realmente es increíble maravilloso divino espectacular perfecto para tener en cualquier jardín en cualquier clima diría yo sí por ejemplo en la zona donde yo vivo hace bastante frío pero cuando también dice hacer calor es bastantísimo y eso no le afecta no le afecta para nada entonces le gusta el frío le gusta el calor entonces qué más le pueden pedir ustedes a una planta esta planta es perfecta entonces con esta vista me despido espero hubieran disfrutado muchísimo este vídeo y cuéntenme en los comentarios si han llegado hasta aquí cuál es su preferencia si ustedes la tienen en sus jardines como la tienen de esta forma más grande más frondosa o así una versión mini machurquita divina entonces chao chao nos vemos en un próximo vídeo